bien pues lo habíamos dejado aquí y tenemos que ir ahora crear suero no lo podemos hacer te voy a quitar el lugar del ingrediente restante en cuenta el cuerpo del ayudante del sheriff el cuerpo del ayudante del sheriff estaba en la de disección estaba aquí tenemos que entrar en la casa llevo la llave del cuervo sí porque con la llave del cuervo vamos a poder abrir o deberían poder abrir como lo he inventado yo no podemos abrir nada con la llave del cuervo bueno lo he inventado entonces voy a dejar aquí la llave del cuervo pero juraría que había una puerta que se puede abrir con la llave del cuervo ¿no? yo me la voy a llevar por si acaso tengo seis espacios y de bala comandamos vale venga vamos para allá una hierba lo de las disecciones está por aquí lo de las disecciones está por aquí lo de las disecciones está por aquí esto era el crematorio mira aquí abajo hay un fluido que ya que estamos aquí voy a hacerlo vale Un trozo más oscuro que antes Me cago Tío la vieja me cansa Vuela Me cago en tu perra caragua de los saltitos Estos pegan saltos, son difíciles de matar Tienen poca vida, pero saltan mucho y se mueven mucho Creo que un hombre mete la mano en la garganta del cerdo Bueno, pues mantendremos la mano Lo siento amigo Mierda Vale, ya voy a ver al serpiente Vale, aquí hay una Y juraría que aquí arriba había otra Bueno, espérate Que al final Yo estoy en B y tengo que Vale, dos plantas por encima Buah, estoy sin balas Es que tengo tres de estas Y setenta de hechos Tío, que sigue en vivo Cabeza No voy a saltar Déjame verte la cabeza Déjame verte la cabeza Desgraciado Déjame verte la cabeza Vale, pues esto es sin munición No llevo nada de munición Un poco a cuchillito No, mierda Cúbrete, desgraciado Ahí Sí Tengo dos mortales También las hago un corto a uno Por fin Nada de munición Nada de munición, ¿verdad? Voy a apañar Sin munición Vale Aquí una serpiente Vale Aquí una serpiente Aquí una serpiente ¿Qué pasa? ¡Mierda! Dale, ahí te queda ¡Yu! ¡Que viene! No tengo nada en lo que pueda hacer Vaya tela No es que me voy a llevar A ver si meto esto aquí Y esto No, no puedo Pues nada, sin munición Toquí a la planta de arriba Va Venga ya, tío En serio Oh, Dios Esta puerta de serpiente Abre, abre Cierra Lanza llama Bueno, algo es algo ¿Esto qué? Voy a cerrar Otra vez la vieja La misma hora que el resto de relojes Vale, yo esto lo hice Y me acuerdo de la hora Pero lo que tendríamos que hacer Es ir a un reloj Mirar a la hora Y venir y colocarlo Vale, una ganzúa Vacío Y aquí hierba Bueno, vamos a hacer lo de la hora Tío, me cago He visto otro Allí Podré matar a los dos No, creo que no Vale Pues no me queda otra Tío, venga ya Otro más Me cago Y aquí otro Quita, quita, quita Quita, déjame pasar A ver Diez cuarto Ahí, ok Ahí, ok Venga ya Están arriba los dos Diez y cuarto ¿Cuánto hemos dicho, no? Once Mira, hasta ahora Ah, espérate Que he quedado en la F Ahora Pero espérate Primero voy a hacer un vistazo Por aquí A ver si hay algo más Foto misteriosa Esto es Donde está el ciervo grande Después podremos ir por ahí Vacío Hierba Nada de balas Tío Bueno Munición mejorada de pistola Vale Vale, ya tengo una de las tarjetas Y vamos a cargar la pistola A ver si no recuerdo mal Aquí creo que me salió un gordo Solo me tengo diez disparos De los potentes Pero diez disparos nomás No, no, vale Esto es para irnos Para arriba ya Dios Dios, que viaje Tío Me está pegando por el otro lado Venga ya Dios ¿Cuántos hay, loco? Mira, tres Dios ¿Y eso puede curarme? Muy bien Y con tres balas Y con tres balas nada más Vale La foto misteriosa La voy a dejar aquí Y he visto Donde me marcaba Era lo del ciervo Lo del ciervo Vamos a ver Lo del ciervo Tengo que entrar Bajando Aquí el salón principal Por aquí Yo voy a guardar Por si acaso Tengo tres balas No tengo para curarme A ver Lo del ciervo Era por aquí Tengo tres balas Tengo tres balas Marcaba que por aquí había algo, tío. Mira, ve, llave del cuervo. Yo sabía que para algo me hacía falta. Combustible. Lanzagranadas. Pólvora. Munición de escopeta. Munición incendiaria, pero no la puedo llevar. Vale, me voy a poner... Químicos fuertes, tío. Si tuviera espacio, me podría hacer de curación y de jabón hueco. ¿Se me quitó el cuchillo? Bueno, puedo hacer una cosa. ¿Dónde tengo para guardar? Está aquí cerca. Мocas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Vale Vamos a ver La pólvora la debería llevar encima La ganzúa me la voy a quitar Ah, mira, espérate Que me voy a haber recargado Esto Torpe, sí La pólvora porque había un químico Voy a quitarme el lanzallamas Vamos a poner esto aquí La pólvora también la voy a dejar Me voy a quitar esto para el lanzagranada Y es verdad Aquí no tenía nada de De curación y eso Nada, ¿no? Vale Vamos a volver a recoger Lo que faltaba No, 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 no Habíamos dicho Uno aquí Y lo otro era Munición incendiaria Ya no había nada más, ¿no? Y Con esto Es que necesito todo Necesito balas Necesito Bueno, para correr Bueno, para correr Puedo barrer Curarme Necesito curarme Voy a hacer uno de estos Y no sé si usarlo ya No, voy a guardar un poco Y ahora la otra estaba En la del medio En la planta del medio estaba Venga ya Que dejar la ganzúa Y hay que ir Uno para abrir Vamos con la ganzúa No voy a dar vuelta No voy a guardar un poco ¿Qué digo yo? Que por aquí también se llega ¿Qué es lo que era? Munición de escopeta Vale, pues ahora Tenemos que ir A la planta del medio A la planta de arriba Que diga Ahí están los dos Vení por aquí Vení por aquí Voy a ahorrar munición Vale, aquí hay otra de serpiente Hierba Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Huele fatal Una especie de zumo extraño Está agotando del techo En fin Como tenía tiempo He cambiado el mando del trofeo Otra vez Ahora brillará incluso de noche Vale, si cogemos esto Y miramos Vemos que hay un botón Si lo pulsamos Desbloqueamos Una escalera ¿Vale? Aquí dentro Hay otra ganzúa Suplementos Esto no tengo ni idea Para qué sirve No se puede utilizar con nada Y ahora encima Voy completo Ahora no puedo llevarme La La tarjeta Munición de pistola No la puedo coger Muy bien Fui como más al hospital Me hicieron una foto En la cabeza Con una máquina rara Después me trajo Un pull de 259 piezas De la juguetería El idiota de Oliver Sigue metiéndose conmigo Está como una cabra Me dice He engañado a Oliver El día que viniera A mis fiestas de cumpleaños Después lo encerré En el ático Desde fuera Con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir Lucas He cambiado la configuración Del mando a distancia Para que la idiota de Zos No pueda subir al ático He fusionado Con uno de mis trofeos Desde el concurso de inventores Ahora nunca lo encontrarás El niño era un psicópata Desde pequeño Munición de la escopeta Bueno pues vamos a subir A ver si encuentro Algo que usar La ganzúa Aunque sea Cinta de vídeo Bien Voy a necesitar espacio Voy a tener que ir Vamos a mirar Lo que hay ahí Ahora lo mato Por aquí no había Para guardar Mira ahí hay algo Ah mira aquí Si aquí había Para Nos ha dado la ganzúa Munición de escopeta Vale ya tengo un hueco Pero de todas formas Tengo que soltar cosas Aquí abajo también podría ir Vamos a ver Los suplementos Para afuera Munición de escopeta La llave del cuervo La puedo quitar ya Esto va afuera también Incluso la de la serpiente Creo que la puedo quitar Ya también Vale ya lo demás Si me lo voy a quedar Otra vez estos dos Acabó Acabó Ya no de más la nata Vale de aquí había dejado Munición de pistola aquí Aquí había una cinta de vídeo Que la tenemos que resolver ahora Renovación de contrato Hacha de juguete Modelo de escopeta No tengo espacio Lo siento Lo primero es lo primero Ruido químico fuerte Vale Vale ahí tenemos Esto se puede abrir Simplemente tenemos Toda la pieza ya Simplemente tenemos Que girarla Ahí más o menos Vale ahí está La segunda tarjeta Y ahora Tengo dos huecos Yo creo que no me voy a llevar Nada de las dos cosas Tío porque Pues no me van a servir Para nada ¡Ay! Espérate Vale ahora sí Bueno de aquí No me he dejado nada más ¿No? Vale tengo que ir A la caravana A la caravana Cierto Me voy a curar Teléfono Teléfono Eh colega Recuerda Esas dos tarjetas Esas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con Mía No, no, no Antes Ven aquí Te acuerdas De dónde es la fiesta ¿No? La entrada es en el patio Así que venga Te estamos esperando Vale 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 Mira que hay un bicho De esto Vale Hay que ahorrar munición Eh Tengo que hacer La cinta de vídeo Vamos Voy a hacer una cosa Voy a hacer la cinta de vídeo Y Creo que vamos a parar Ya el vídeo No me crees La alegría No puedes fingirla Me ha llevado semanas conseguirlo Y por fin está listo Y es todo para ti Vamos Venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Bien Bien pues nos encierran aquí Y tenemos Una especie de puzzle Que vamos a resolver Primero cogemos la vela Vamos a venir Por esta parte de aquí Y Vale Nos cae agua Y se apaga La vela Vale Esto es como una especie Es como una especie De prueba de Shaw Vale De la película Shaw Así que Tenemos que colocar la vela Y ponerle la tarta Pero para todo eso Tenemos que Venir aquí Por ejemplo Vale No tenemos agua Para limpiar el telescopio Así que Nos vamos a meter aquí abajo Y lo vamos a usar Así lo limpiamos Y vemos que aquí Tenemos Una combinación Que no sabemos Vale Y de aquí vamos a coger La llave esta en espiral Y vemos que Derrama un líquido En el suelo Vale Con el telescopio Vamos a mirar Los monitores Vale Y vemos una combinación Un ahorcado Una especie de campana Y un feto Vale Venimos aquí Colocamos la combinación El ahorcado La especie de campana Vale Es como una tumba Con un cuervo Y un feto Bien Cogemos Un muñeco de paja Con el muñeco este Vale Lo vamos a poner aquí Y vamos a conseguir un dedo Vamos a encender también La vela Vamos a encender también la vela Nos vamos a venir por aquí Vamos a quemar El cordón que hay aquí Y así podemos entrar por aquí Y vemos que tenemos Otra contraseña Entonces vamos a buscar por aquí Que hay un globo Nos vamos a venir Aquí Y vamos a colocar El globo Vale Venimos al autómata Colocamos el dedo Colocamos la pluma Y colocamos la llave ¿Tenemos la palabra? Looser Pues vamos a venir aquí Vamos a escribir Looser Y abrimos De aquí vamos a coger Una válvula Vamos a cerrar Vamos a usar la válvula aquí Y vamos a cerrar El agua Bien Ahora encendemos la vela Acordarse de todo lo que hemos hecho Porque después lo vamos a tener que hacer Con nuestro personaje Pero saltándonos algunos pasos Colocamos la vela Vale Aquí puede intentar abrir el agua ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Feliz cumpleaños! Bien, pues una vez hecho todo esto Vamos a soltar la cinta Para tener más espacio Y vamos a guardar Y ahora sí, deberíamos ir a la fiesta de Lucas Así que creo que vamos a hacer un pequeño parón aquí Para que no salga muy largo el vídeo Y continuamos en el vídeo siguiente